Música Nosotros ingresamos a este lugar, pero queríamos más que nada tomar fotos y captar cómo estaba el lugar, en ningún momento nosotros veníamos como a cazar fantasmas y bueno, en este lugar se nos empezaron a cerrar y abrir las puertas empezamos a sentir que nos venían siguiendo y en uno de esos momentos empecé a grabar un video donde el cual empecé a ver una sombra que se manifestaba desde la mampara hacia la pared y luego le avisé a los chiquillos para que vinieran a ver lo que había captado y otro joven que andaba con nosotros también hizo una grabación en el mismo lugar y también captó lo mismo que yo Sari, Sari, mira, mira la mampara hay alguien entrando a la habitación caída del último mira la mampara, escóltelo a la puerta ¿Se dieron cuenta de lo que yo vi? ¿Te viste cuánto? andaba algo pasándose acá ese video que captamos ese día se hizo en este mismo lugar en esta mampara precisamente donde está el vidrio quebrado se empezó a manifestar una sombra la cual se corría desde ahí hacia la pared y se perdía ahí abajo luego salía desde ahí y volvía hasta acá y quedaba donde está el vidrio quebrado en este momento ahí quedaba esta sombra y este espectro luego de eso yo pensé que era uno de los chicos que estaba acá conmigo y yo ingreso por detrás de la puerta para ver qué es lo que era si había algo atrás y precisamente no había nada nada de nada y bueno, ahí después otro de los chicos que estaba con nosotros en el grupo pasaron como 10 minutos y él grabó otro video donde captó la misma sombra y en el mismo lugar y después empezamos a hacer nosotros pruebas para demostrar a la gente que esto no era un montaje que esto había sido real que nosotros habíamos captado esto luego de eso ingresamos al final y nos sacamos una foto desde allá hacia acá y en este lugar es donde aparece como una mujer embarazada en la foto que tomamos y de hecho la mujer embarazada o la entidad que se manifestó no tiene pies está como en el aire la foto está filtrada bueno para demostrar también que no es una foto truqueada que es algo real que pasó acá en este lugar en primera instancia cuando nosotros ingresamos a este lugar en la primera puerta del pasillo para allá nosotros trajimos cámaras para probar portales donde hay portales ya bueno en ese lugar hay un portal y de los portales casi la mayoría de las veces son entidades demoníacas las que salen y en este lugar nosotros hicimos varias psicofonías y la primera psicofonía que nosotros hicimos se numeraban habían 15 almas perdidas acá ya se empezaban a enumerar y luego después de hacer esa psicofonía todo quedó como en blanco y se manifestó hubo un gruñido súper fuerte y siempre que hay gruñidos es porque algo malo está habitando el lugar o bien un guardián demoníaco que no quiere soltar las almas que están acá algo aquí que se quiera comunicar a través del espíritu no puedes decir tu nombre no puedes decir tu nombre ¿cómo te llamas? este es un canal de comunicación del otro mundo con este mundo es como un tablero ouija pero más tecnológico este es un canal de comunicación entre los vivos de hecho las voces de los espíritus se conectan y se comunican a través de este aparato esto se va a prender si una entidad demoníaca no demoníaca se prende el rojo dependiendo de qué magnitud sea la energía de la entidad se va a manifestar a través de esto del cárter después de eso comenzamos a sentir mucho dolor de cabeza uno de los chicos comenzó a sentir mareos y náuseas y era porque esta entidad no estaba absorbiendo toda la energía que nosotros teníamos y desde por acá nos cae un fierro y como ustedes verán acá arriba no hay nada absolutamente nada y a mi amigo le cae el fierro aquí en los pies le cae el fierro justo acá y bueno después llegamos allá al final y todas estas puertas que están acá empezaron a cerrarse y los puertazos que sonaban todas esas puertas y como verán las puertas son muy pesadas hay que tener mucho mucho mucha fuerza para poder mover una de estas puertas ya que son puertas muy antiguas y hay que tener fuerza y todas estas puertas nosotros se nos cerraron todas todas las puertas cuando nosotros llegamos al final tomamos una fotografía hacia allá y fue donde captamos el espectro con forma de embarazada pero estaba como de una altura de aquí hacia arriba y medía como dos metros ojo un gruñido un animal ya que todavía no nos vamos a ir así que no siguen espantando porque todavía no me voy a ir bueno desde esta ventana es donde siempre me observaban yo allá abajo donde está el paradero entrego las comidas a la gente situación calle y desde esta ventana siempre han habido manifestaciones acá en esta ventana siempre se ha aparecido una mujer otros han visto alguna mujer con una guagua en brazos y otros simplemente han visto una mujer embarazada y los gritos que se sienten acá en este lugar en la noche son atroces ninguna de las personas que está afuera en situación calle no está aquí en este lugar por la actividad paranormal que hay para mí esta experiencia igual me marcó un poco porque acá yo siempre que he ingresado porque he ingresado como dos o tres veces siempre he sentido esa angustia y ese dolor de la gente que estuvo acá de las pérdidas las muertes que hubieron acá entonces yo creo que todo eso se reflejó en lo que nosotros captamos pero igual me gustaría estoy siempre con esa como espina en el corazón de poder hacer algo para liberar las almas que están acá porque acá hay muchas almas que están errantes y no han ascendido y quizás ni siquiera se hayan dado cuenta que están muertas entonces mi sensación en este momento es querer volver a poder liberar todas estas almas y poder no sé pues si hay que enfrentar a esto o más lo que hay y poder liberar a estas almas que están acá hacerlo no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video.